Iniciamos esta sesión para Acuario, semana 43 de 2022. Te darán una oportunidad en base a algo que hiciste en el pasado, pero habrá que actualizarlo. Te hablo de trabajo. Hay alguien que tiene poder, tiene capacidad de decisión y que tiene las cosas muy claras, ¿no? Y como que te ha echado el ojo en el sentido de que se ha dado cuenta del potencial tremendo que tiene eso que ocurrió en el pasado, ¿no? O algo, algún tipo de rapto de creatividad de tu parte, una cosa muy interesante, pero que quizá no tuvo la repercusión que mereció en su momento, pero ahora la tendrá. Eso sí, como te digo, esto tendrá que ser actualizado y ahí es donde pueden comenzar los problemas, ¿no? Porque no solamente puede ser algo que quedó por ahí desfasado en el tiempo, sino que esto requiere más adaptaciones que solamente traerlo al presente. Hay más cosas que habrá que hacer, algunas que incluso pueden exceder tu capacidad, pero lo importante es que lo identifiques claramente y seas totalmente abierto, transparente al respecto, ¿no? Que se sepa, se necesita esto, esto y aquello, ¿no? Si se cumple en todas las condiciones, bueno, yo garantizo el éxito. Hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Con apertura total y con un análisis muy minucioso para evitar caer en error. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Por más que parezca no tener impacto o tenerlo mínimo, evitar todo conflicto será mejor. ¿De qué te hablo? Amor parejas, novios, enamorados, esposos. Viene una situación en la que requerirán estar pues con toda la calma, toda la armonía posible. Ahí sí es donde la fuerza emocional, espiritual de ambos como pareja tendrá pues que, oye, salir a relucir y pues emplear todo lo que tengan para resolver problemas efectivos. Entonces, que los superarán precisamente en base a unión. Entonces, minucias, tonterías, ridiculeces no deben causar conflicto, ¿no? O sea, ya digo, viene algo muy importante. Entonces, no podemos estar perdiendo tiempo, energía, no pueden dispersarse y sobre todo enfadarse, alejarse. Por cuestiones que no valen la pena en absoluto, ¿no? Hay que demostrar inteligencia y madurez. Esa es la clave. Detenerse un momento para investigar mejor las cosas no debe ser visto como fracaso. ¿De qué te hablo? Dinero, negocios, finanzas. Sobre todo porque de no tener todos los elementos que la situación exige, ahí sí podríamos hablar de fracaso porque habría pérdida económica y no queremos que eso pase. Entonces, el tiempo dedicado a documentarte más y mejor jamás será tiempo perdido. Será tiempo invertido que es diferente. Y si hay alguien que parece que lo habrá, ¿no? Que se oponga a esto y te cuestiona y te haga problemas, bueno, primero pues le explicas, ¿no? Con lujo de detalles, bueno, hay que hacer esto por tal y tal razón. Y si el lío sigue, pues, oye, le pones en su sitio. Que al final todo indica que la voz cantante será la tuya. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Máxima serenidad para no perder una muy buena oportunidad. ¿De qué te hablo? Amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Y sí, algo va a ocurrir. Se va a presentar una oportunidad. Pero quizá no sea muy evidente, muy obvia. Algo que solamente se detectará en caso de que estés pues en absoluta calma, ¿no? Así que hay que evitar todo enfado, todo fastidio, toda ofuscación, ¿no? Mantente en absoluta tranquilidad. Así casi pues una actitud zen, ¿no? De tal suerte que no te pierdas ningún detalle del entorno. Porque además esto, aparte de ser pues muy sutil, va a ser muy rápido, muy veloz. Como esas miradas que se cruzan segundos nada más. Pero uno sabe que algo acaba de pasar. Bueno, pues vas a tener que estar ahí con tus sentidos absolutamente en sintonía con el entorno. Muy atento a todo lo que pase. No te vas a arrepentir. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.